A la mayoría de las familias de escasos recursos en Colombia, las redes de acueducto y alcantarillado les pasan por el frente de sus casas, pero no siempre sus viviendas están conectadas con estos servicios. Más aún, no tienen dentro de sus casas las redes de ducha, de la mano, de la plata, ni el tanque, ni el almohador y la red por al frente, entonces por falta de recursos. Entonces este programa lo que busca es por primera vez en el país poder entrar con recursos a apoyarles a conectarse a la red y a montar la red dentro de su casa. En el cuatrienio se espera poder llegarle con este programa a 90.000 familias pobres de las regiones más apartadas del país, de las cuales 18.000 quedarán conectadas en diciembre de este año. En este momento el gobierno nacional trabaja en la identificación de los hogares a beneficiar. Los actores que van a estar involucrados aquí van a ser la población más pobre, Estad de Composición y el Ministerio de Vivienda a través de ese Ministerio de Agua, adoptando esta política para que la población más pobre tenga una vivienda digna a través de un servicio de acueducto de alcantarillado. Las condiciones de selección tendrán en cuenta. Uno que sean los más pobres, la red Unidos está desarrollando de manera clara la identificación de los mismos con los prestados y los operadores de la transición de servicios, pero dos, no podemos entrar a trabajar con familias que estén ubicadas en sitios de alto riesgo, porque lo que se busca es reubicar y no entrar a invertir recursos donde se puedan perder. Con Agua para la Prosperidad y este nuevo programa de conexiones intradomiciliarias, más que agua se les llevará calidad de vida a los hogares que más lo necesitan. ¡Gracias! ¡Gracias!